Muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales en todo el país. Se nos viene el Día Mundial de la Salud. Y obviamente que desayuno tenía que ocuparse nada menos que esta fecha tan importante en el universo. Y tenemos obviamente a una autoridad que nos engalana, pero ya las voy a presentar. A ver, antes les voy a decir cuál es el lema de la Organización Mundial de la Salud para este Día Mundial. Salud universal para todas y para todos en todas partes. Un lema fortísimo y un lema que engloba a la población mundial. Y para hablar de todo esto, recibimos en desayunos informales al doctor Giovanni Escalante. Peruano él, pero representante en el Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Giovanni Escalante, gracias realmente, muchas gracias por estar en desayunos en nuestro programa esta mañana. Muchas gracias Juan Carlos, para mí es un gran placer estar aquí contigo y poder charlar, conversar, dialogar sobre esta gran idea. La salud universal para todos, para todas y en todos los lugares. Sin duda. Es algo difícil de lograr. Se ha ido caminando en el mundo entero. ¿Hay bolsones a los que la salud no llega, Giovanni? Bien, tú lo has dicho perfectamente. El desafío es lograr al 100% de la población. Es decir, es un acceso a todas las personas, pero también una cobertura a todas las personas. Es un doble desafío. Y por tanto, el gran problema es cómo llegar a esos bolsones de población que no están siendo atendidas debidamente. Obviamente en Uruguay se han hecho grandes avances, pero América Latina es una región donde tenemos el desafío de las inequidades. Todavía América Latina sigue siendo la región más inequitativa en el mundo y entonces tenemos que luchar contra eso. Es muy fuerte esto que tú estás diciendo, ¿no? Que nuestro continente es el más inequitativo en cuanto a la salud. Y el segundo lema de la Organización Panamericana de la Salud es la atención primaria de salud. Entonces te quería preguntar, Giovanni, si la atención primaria es lo mismo que el primer nivel de atención o es un término mucho más global, mucho más abarcativo. Efectivamente, la atención primaria de salud es una estrategia global. Claro. Y que permite que los sistemas nacionales de salud operen de una manera mucho más solidaria, mucho más equitativa. ¿Por qué? Porque se utiliza lo que estamos llamando una tecnología apropiada a las demandas y necesidades de las poblaciones en los países. Y esto ha demostrado una eficacia aprobada. ¿Eso qué significa en concreto? Sí. Es fortalecer el primer nivel de atención. Claro. Pero eso no quita que ese primer nivel de atención va a ser el defensor, el protector de los intereses de la población, de sus necesidades. Y que no se va a ver solamente el tema de la atención médica recuperativa, sino se va a ver una atención integral centrada a las necesidades de la persona, de la familia y de la comunidad en su conjunto. Sin duda. Y ustedes hablan en el documento que tuve oportunidad de leer de la importancia que juega, por ejemplo, el médico de familia. De la importancia que juegan las policlínicas. Y hablábamos antes de la entrevista, doctor, de que hay sectores en América Latina, pero también en nuestro país, vulnerables. Además, hay sectores de contexto crítico a donde no llega la salud, a donde no llega la educación. Y ahí el médico de familia, ahí el sistema de salud debe jugar un papel preponderante. Efectivamente. Yo creo que el médico de familia, incluso el nombre preciso es la medicina familiar comunitaria. Claro. Entonces, ¿qué implica esto? Es que ese médico lidera un equipo interprofesional. No solamente es el médico, es la enfermera, psicólogo, asistente social, sociólogo, antropólogo, etcétera. Que en conjunto van a brindar una serie de servicios integrales. Y que como estábamos conversando previamente, no solamente va a esperar al paciente. Sino más bien, con este desafío de la inclusión de estos bolsones de población excluida, va a ir a la comunidad con base a un despliegue territorial amplio. Y ese despliegue territorial amplio implica equipos multidisciplinarios haciendo visitas, peinando las zonas, haciendo una suerte de territorialización. Donde se sabe exactamente dónde están los puntos calientes, dónde están los bolsones de población excluida. Doctor Escalante, ustedes hablan en el informe de OPS-OMS, que en este primer nivel de atención, si se atendiera adecuadamente con las policlínicas, con los médicos de familia, se podrían cubrir, se podrían atender el 85% de los problemas de salud. Es increíble. Exactamente, porque la mayoría de los problemas de salud no son de gran complejidad. Claro. Cuando uno se comienza a sentir mal, ejemplo, una persona que tiene hipertensión arterial, comienza a sentir una cefalea. Entonces, ese es el momento donde él, si confía en el establecimiento de salud, confía en su policlínica, va a ir a la policlínica, va a recibir una atención. Y el médico no le va solamente a decir, oiga, usted tiene hipertensión, este es el tratamiento. Si no, va a haber un acompañamiento a lo largo de todas las etapas de su vida, de manera longitudinal. Pero además, también va a haber un acompañamiento en su propia casa, en su propio hogar, donde va a haber una enfermera que le va a visitar. Va a monitorear su presión arterial. ¿Y qué pasa si esa persona abandona el tratamiento? Va a recibir un recordatorio a través de su celular diciendo, oiga, hemos notado que usted no está viniendo al programa. Ese es un acompañamiento intensivo. Entonces, obviamente, ese paciente no va a tener una complicación, no va a tener un infarto, no va a tener un accidente cerebrovascular. Es maravilloso. Y uno piensa, ¿podremos llegar a eso? Yo sé que ha habido avances, doctor Escalante, y tú hace más de dos años que estás en el Uruguay. Y hablábamos justamente antes de la entrevista que, por ejemplo, se han bajado considerablemente los embarazos adolescentes. Exacto. Y eso es bien importante, pero sigue existiendo. Y siguen habiendo chicas que cursan un embarazo sin un solo control. Y eso no se puede dar, doctor. Sí, efectivamente. Mire, en realidad nosotros estamos muy contentos, para mí es incluso ocasión de celebración, de saber que en Uruguay los indicadores son muy positivos. O sea, estamos compartiendo esto de que ha descendido la tasa de mortalidad infantil a niveles históricos, sobre todo la mortalidad neonatal. La tasa de embarazos no deseados en adolescentes ha disminuido. Eso significa que los programas de consejería, de orientación, de planificación familiar están funcionando. Incluso hemos verificado con el ministro como la proporción de mujeres menores de 19 años, usuarias de la interrupción voluntaria del embarazo, ha disminuido. ¿Qué significa? Que está habiendo un efecto preventivo, se está orientando mejor a la población. Sin embargo, también debemos destacar que este asunto de poblaciones excluidas, que no tienen acceso, que por ejemplo, una niña que ya dejó el colegio porque está embarazada, ese es ya un problema, pero que no atañe solamente al Ministerio de Salud, sino es una acción intersectorial y donde entonces tiene que haber concertación y una acción coordinada entre todos los sectores para no solamente ver el problema que ya tiene la niña de su embarazo, sino también cómo mantener su nivel educativo, su escolaridad, orientar también a los padres, a la familia y hacer una red de protección social. Absolutamente de acuerdo, Giovanni, en todo este nivel de concertación que debe darse, en el caso específico que estábamos charlando justamente del embarazo adolescente y de chicas que dejan de estudiar cuando quedan embarazadas. Y a propósito de concertación, y es lo último que te voy a preguntar, es algo que sacude mucho a la opinión pública de nuestro país y es el tema de los medicamentos de alto costo, que no siempre tienen acceso a vastos sectores de la población. Y tú me decías que ya hay un trabajo, digamos, concertado entre el Ministerio de Salud Pública, entre las autoridades judiciales, científicas, pero también entre ustedes, Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Sí, efectivamente. Nosotros lo que estamos es apoyando a los países a establecer una mesa de diálogo para lograr un lenguaje común en este tema. Incluso nosotros estamos diciendo, no son medicamentos de alto costo, sino son medicamentos de alto precio, porque en realidad el precio lo coloca la industria farmacéutica. Y ese precio es variable en función de la capacidad de negociación que tengan los países. Entonces, afortunadamente nosotros tenemos dos mecanismos concretos. En primer lugar, es el fondo estratégico. Nosotros tenemos un fondo estratégico de la OPS, Uruguay es país signatario de ese fondo, y nosotros le permitimos adquirir medicamentos y dispositivos de uso médico a un precio reducido y con eficacia terapéutica comprobada, y justamente Uruguay ya está adquiriendo estos medicamentos. Y no solo eso, sino estamos facilitando a que el Ministerio de Salud de Uruguay negocie con los otros países del MERCOSUR para hacer compras conjuntas y a través de lo que llamamos la consolidación de la demanda. Y entonces está funcionando muy bien y estamos logrando esto. Doctor Giovanni Escalante, podríamos hablar horas, te vamos a tener, ¿eh? Claro que sí. Y quiero que antes que vuelvas al Perú, retornes a Desayunos Informales, un placer realmente haberte recibido como representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, y felicitaciones. Muchas gracias. Por el Día Mundial. Muchas gracias. Doctor Giovanni Escalante pasó por Desayunos Informales, damos vuelta a la página.